Decimos juntos, esta es mi Biblia, la Palabra de Dios. Yo soy lo que mi Biblia dice que soy, yo tengo lo que mi Biblia dice que tengo, y yo puedo hacer todo lo que mi Biblia dice que puedo hacer. Hoy la leeré, la escucharé, la obedeceré, y la semilla incorruptible de la Palabra de Dios penetrará en mi corazón y producirá fruto que transformará mi vida, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mis finanzas, mi familia, mi iglesia y mi ciudad para siempre. Nunca más seré el mismo, nunca, nunca, nunca. Amén. Gloria a Dios. Sé tú mismo, sé tú mismo. Amén. Así que de eso vamos a estar hablando en esta tarde, y yo sé que Dios va a tener una Palabra para ti, una Palabra para mí. Mira, te lo voy a platicar de la siguiente manera. Yo sé que cuando se enteren que dije esto, no les va a agradar a nadie, les va a apenar. Mi hijo Isra cumple 17 años hoy. Y ya. Y obviamente como regalo, pues siempre quiere algo bueno, algo bonito. Y a la hora de comprarle unos tenis, él quiere los tenis originales. Como todo buen adolescente, bueno son 17 años, ya a punto de convertirse en un hombre, pero todo buen adolescente lo que pregunta es, cuando tú le compras algo de marca, dices, ¿son originales? Y entonces uno generalmente le dice, sí, sí es original. Y la verdad es que al menos uno lo compra pensando en eso y sabiendo que a él le gustan cosas así. No sé si se sucede con todos los adolescentes, pero con el mío sucede. Y gracias a Dios, aparte sucedió que fuimos a esta ciudad, donde las cosas están un poquito más económicas, y a veces con el precio que le compramos a uno, le pudimos comprar a los dos. Y el propósito con el que te digo esto no es ni para que lo felicites, aunque lo puedas hacer. Amén. Pero no es el propósito. El propósito es que precisamente también Dios busca lo original. ¿Cuántos sabían eso? Amén. Dios está a favor de lo original. A él tampoco le gustan las copias. Amén. A él no le gusta aquello que parece original, pero que no es. De la misma manera que a muchos de los presentes, tampoco les agrada lo que no sea original. ¿Sí? Me estoy diciendo que por eso no nos ponemos algo que no sea original o que no sea de marca. ¿Sí? Puede inclusive no ser de marca y si es bonito y te gusta, podemos ponernos. Pero si te dicen que algo es de cierto nivel, de cierta marca, de cierto costo, pues tú esperas que si pagas por ello la cantidad que normalmente cuestan este tipo de cosas, al menos que lo que tú adquiriste esperas que sea original. Amén. Dios también le gusta lo original. A Dios no le gusta que tú seas una copia de nadie. Dios está contento como eres, como estás, con la figura que tienes, con el color de piel que tienes, la estatura, amén, incluso hasta con tu peso. Si eres una persona que tiene sobrepeso, Dios te ama así. Si quisiera que bajaras peso, pero no para amarte, sino porque te ama, desea que tengas una vida saludable. ¿Cuántos dicen? Gloria a Dios. Bendito sea el Señor que Él me ama así como estoy. ¿Va? Gloria a Dios. Así que a Él no le interesa si tus tenis, si tu calzado, si tu pantalón, tu camisa, tu vestido, tu falda son originales o no. A Él eso no le importa. ¿Sí? Ni está buscando que vistas de esa manera. Tú vístete de acuerdo a lo que a ti te gusta. Pero lo que sí busca el Señor es que tu corazón, tu vida sea una vida original, amén. Dios te creó para ser original. ¿Cuánto dicen? Gloria a Dios. Es cierto. Dios no quiere que te parezcas a nadie. A pesar de que tú sí te quieres parecer a alguien y no es al Señor Jesucristo. Muchas veces tratas de ser como fulano o fulana y tratas de tener ciertas cosas, incluso atributos físicos que otras personas tienen. No estás contenta o contento con quien eres y con lo que tienes. Crees que te hace falta aquí, crees que te sobra mucho allá y entonces no estás contento contigo mismo. Así que muchos prefieren quedarse y conformarse con ser una copia. Si todos fuéramos iguales, si todos se parecieran a una sola persona, eso nos indicaría algo. Que no todos somos necesarios. ¿Por qué? Porque todos somos iguales. Así que Dios usaría a unos cuantos, pero los demás no serían necesarios porque a fin de cuentas tiene todo lo que tú tienes en otro. Pero no es así. Dios por eso te creó original. Porque hay cosas en ti que Él va a usar, que Él va a necesitar, que no puede usar de otra persona. Amén. Por eso es que Él necesita que te aceptes como eres. Tienes el tamaño que requieres. Amén. Tienes el color de piel que Dios necesita. Por muchos años, nuestros hermanos estadounidenses, nuestros hermanos norteamericanos, predicaron el Evangelio en nuestro país por mucho tiempo, gracias a Dios. Pero por las diferentes políticas de su nación, muchos de ellos o todos ellos son mal vistos en la mayoría de los países del mundo. Así que todo esto lo ha hecho el enemigo para que estas personas que estaban dispuestas a llevar la palabra a tantas naciones, ahora no lo puedan hacer porque la gente de muchas naciones no los quiere. Sin embargo, todos los latinoamericanos más o menos nos parecemos un poquito. Un poquito. Como que Dios le puso más gracia a los mexicanos tantito, pero los demás hermanos también no les hace falta nada. Ahí pueden ya poner en segundo lugar a los colombianos, a los argentinos, a... Sí. No, no se crea. Todos somos exactamente igual. Dios nos hizo igualitos. Amén. Y sabes, si puedes ver más o menos cómo somos los latinoamericanos o los latinos en relación con la gente de Medio Oriente, y te va a dar cuenta que somos muy parecidos. Somos muy parecidos. Nada más ponle a una persona un turbante, a un mexicano, un turbante, un colombiano, y entonces ya pasa por árabe. Entonces, una persona con estas condiciones físicas puede ser misionera en cualquier parte del mundo. Amén. Tal vez por muchos años nosotros quisimos ser güeros altos, güeros decimos acá los rubios, de ojos azules, grandotes, ¿verdad? Pero estas personas no pueden predicar el Evangelio en muchos lugares, no los dejan entrar, los vigilan mucho. Pero nosotros pasamos desapercibidos por muchos otros lugares. Eso es bueno. Amén. Dios tenía un propósito. Así que el hecho de que seamos chaparritos, prietitos y gorditos, tiene una razón de ser. Lo de gorditos no es tan necesario, pero bueno, es parte también de lo que en sí pareciera que forma parte de los latinos, que muy pronto en el nombre de Jesús lo vamos a dejar también. Pero esto nos da la idea de que Dios quería que fuéramos originales. Amén. Dios quiere que tú seas original. Ahora, Romanos 12.2, si lo vemos en la nueva, yo lo voy a leer en la nueva versión internacional, ustedes lo pueden, si lo puedes cambiar lo que puedas cambiar lo cambias y lo que no se pueda, pues no se puede. Dice la nueva versión internacional, no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Amén. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios buena, agradable y perfecta. Es decir, dice el Señor, antes de que te hagas a la manera que el mundo quiere, piensa. Renuévate en tu manera de pensar. Si quieres lo que el mundo está teniendo o quieres descubrir, comprobar, perdón, la voluntad de Dios que es buena, agradable y perfecta. Esto solo lo puedes hacer cuando renuevas tu manera de pensar, cuando dejas de pensar como piensa el mundo y empiezas a pensar como piensa Dios. ¿Cómo piensa el mundo? El mundo piensa que todos somos iguales y los que del mundo creen en Dios piensan que todos somos hijos de Dios. Pero nosotros que somos creyentes sabemos que no todos son hijos de Dios, solo aquellos que han aceptado a Jesús como su Señor y Salvador y que han estado viviendo una vida nueva. Amén. Por lo tanto, y esta es otra vez, necesitas darte cuenta que por eso no puedes unirte en yugo desigual. No voy a dejar de insistir en esto. Sí, mientras Rema exista voy a estar predicando esto constantemente. No te puedes unir en yugo desigual con un ser humano común. ¿Por qué? Porque nosotros no somos seres humanos, somos hijos de Dios, somos de una especie distinta. Por eso es que nosotros no podemos comportarnos como se comportan los hombres. Nosotros no somos hombres. Y no, nadie vaya a pensar otra vez, somos muy hombres, eso sí. Ah, bien varones, que nadie lo ponga en duda. Pero me estoy refiriendo a que no somos seres humanos. Antes de que alguien vaya a salir por ahí, que ya salió el pastor de ahí de un ropero, un croce. No, 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 estamos hablando de eso. Estamos hablando que no somos seres humanos. Por lo tanto, de la misma manera que un ser humano, cuando se comporta como un animal, entonces decimos, está mal de la cabeza, esta persona tiene un problema en el cerebro. Algo está mal en él, porque se está comportando de una manera no adecuada. De la misma manera, los cristianos no somos seres humanos. No podemos actuar como ellos. No podemos comportarnos de la misma manera que ellos lo hacen, ni pensar de la misma manera que ellos piensan. Tú y yo no nos afectan las enfermedades, porque Jesús llevó nuestras enfermedades. A ti y a mí no nos preocupa cuando, por alguna razón, nos quedamos sin trabajo, porque tú y yo tenemos garantizado la comida, el vestido, y todo lo que necesitemos será suplido de acuerdo a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Por lo tanto, entonces, tú y yo no podemos pensar como ellos. Tienes que entender esta parte. Y Dios nos llama a ser nosotros mismos, cada uno. No a conformarnos al mundo. A que a lo que ellos le temen, a lo que ellos le preocupan, también nos preocupe a nosotros. Nosotros tenemos que ser diferentes. Así que, no solo debemos no amoldarnos a nuestra cultura, sino debemos de pensar de acuerdo a lo que Dios dice en cada situación. Como hijo de Dios, como hija de Dios, deberíamos de buscar primero qué es lo que Dios dice acerca de nosotros, para los hijos de Dios. Para los hijos de los hombres, el mundo mismo les dice cómo van a vivir. El día de ayer o antier, en China, devaluaron el yuan, la moneda china. Y eso causó un desastre en los mercados financieros del mundo. Y todavía están viendo los efectos que tendrá en todas las naciones. Y muchos creyentes se preocupan. Pero nosotros no vivimos de acuerdo a lo que pasa en el mundo. Nosotros vivimos de acuerdo a lo que pasa en el reino de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y en el reino de Dios no hay escasez. En el reino de Dios no hay enfermedad. En el reino de Dios, todo lo que hay en el cielo, hay en el reino de Dios. La diferencia entre el cielo y el reino de Dios es que el cielo permanece allá, en el cielo. Y el reino de Dios está aquí en la tierra. Amén. Listo para podernos dar todo lo que el cielo ofrece, sin necesidad de haber muerto en esta tierra. Así que, mira, vivimos en una cultura que trata de definirte por categorías. Para que tú te consideres, o para que a ti te consideres un hombre hermoso, o una mujer hermosa, entonces te ponen ciertas cosas que debes de cumplir, cierta estatura, ciertas medidas. Y cuando tú no tienes esa estatura, o esas medidas, o, no sé, ciertas cosas que el mundo ha puesto para considerar hermosa una persona, cuando tú no crees que entras dentro de lo que ellos consideran, una persona hermosa, entonces te deprimes, te entristeces, y te preguntas, ¿por qué? Yo nací así, con la nariz cueca. Sí, para tener una nariz bonita, se necesita que esté para arriba, ¿verdad? Sí, y yo no sé, pero yo siento que una persona que tiene, con todo respeto por quien la tenga, sí va. Pero no sería más fácil que el que le esté dando alergia, digo, está muy, muy para arriba, muy todo, se ve bonita, pero a lo mejor tiene más problemas, no lo sé. Entonces, el que tú seas como seas, eso es algo que Dios te hizo de esa manera, amén. No lo, no te creó, para que vayas de acuerdo al mundo, para que el mundo te considere, él no te creó pensando, en meterte en los estándares del mundo. Tienes que entender esa parte, amén. Mira, mucha, tú no tienes idea, ¿cuántas hermanas han venido a preguntarme, Pastor, ¿es malo hacerse cirugía plástica? Y la verdad de las cosas es que no hay nada en la Biblia que nos diga que está mal, ¿sí? Pero el problema no es ese, el problema es, ¿por qué no te aceptas como estás? A ver, ¿por qué quieres a fuerzas estar en los estándares del mundo, cuando eso no es importante? ¿Sí? Así que, la cultura te quiere meter en una categoría, la categoría de las bonitas, de los más o menos bonitas, de las feas y de las muy feas. Y de hecho no tiene ni que meterte, tú solita te catalogas, a ver, ¿cuáles son los estándares? No, yo no tengo 90, 60, 90, no mido esa estatura, por lo tanto, entonces yo no entro en las bonitas, yo en las más o menos bonitas, no creo que tampoco, y a veces tú solita, te casillas entre las mujeres más feas. Así que, se requiere valor, para decirle a una cultura, que sus supuestos, no encajan con la manera en que Dios nos formó para ser. Amén. Te lo dice una persona, que tú te puedes dar cuenta, no es una persona muy atractiva, pero eso nunca ha sido problema. Fue problema hace muchos años, cuando había comparaciones con otras personas, pero cuando entendí que eso no era lo que Dios estaba buscando, entonces eso pasó a un segundo término. Hoy vamos a aprender, que no debemos permitir, que el mundo que nos rodea, nos presione para encajar en su molde. ¿Sí? ¿Cuántas? ¿Cuántas? Y la verdad es que, ha lanzado este ataque, sobre todo con las mujeres, y con los hombres lo ha intentado, ¿verdad? Ahora, un hombre tiene que, también, entrar, te quiere meter en cierto, encasillar en ciertas cosas. ¿Cómo le llaman a los hombres que hoy se arreglan? Las uñas y todo, metrosexuales. ¿Sí? A Dios no le interesa que te vuelvas un metrosexual, ni te va a usar más, porque seas una persona que, no estoy diciendo que no te bañes, que no uses desodorante, por favor, haznos el favor a todos. Pero fuera de eso, no hay problema. ¿Amén? Ahora bien, no permitas que el mundo que te rodea, te presione, para encasillarte. lo único que necesitas es ser quien Dios quiere que seas, y Dios quiere que seas único, y que no te parezcas a nadie más. Él te distinguió de todos los demás, ni siquiera eres una copia de tus papás. ¿Amén? Y esto es algo que necesitas entender, sobre todo, si tu papá fue alguien exitoso. Porque te quiere, la gente querrá volverte una copia de tu papá. Y tú no eres una copia de tu papá, o de tu mamá. Tú eres un ser único. ¿Amén? No tienes que parecerte a nadie. ¿Amén? No sé cuál sea el ministerio de mis hijos, o si tendrán ministerio, o serán sólo profesionistas cristianos, trayendo a la iglesia a gente de afuera. No lo sé. Pero lo que sí sé, es que ninguno de ellos tiene que ser como yo. ¿Amén? Y eso es lo que ellos tienen que saber también. Ninguno tiene que, tal vez entre los jóvenes, no, nunca me lo han platicado, pero a veces fuera, la gente como que sí le pregunta a mi hijo, ah, cosas de la Biblia, y quieren que casi se las interprete, y les predique, y les hable, y les aconseje igual que yo. Y cuando se dan cuenta, que no sabe tan las cosas que yo sé, entonces como que dicen, y es el hijo del pastor. Pero es que él no tiene que ser una copia de mí, él es único. ¿Amén? A él Dios lo va a usar de una manera única. ¿Amén? Dios nos creó a cada uno de los presentes para ser únicos. Ni siquiera, hermano, nadie de la congregación debe de presionarse para ser como ningún otro. Y a veces las congregaciones, cuando el pastor principal no está, presionan al hermano que va a predicar, a que predique igual que el pastor, porque si no, ¿cómo? ¿Ah? Él tiene que predicar y enseñarnos y hacer... Cada persona es única. ¿Amén? Pero cuando tú permites que el juicio de la opinión pública te defina, tu habilidad es sofocada, y tu potencial se reduce al mínimo. Cuando tú dices, yo quiero ser como fulano de tal, entonces el potencial que Dios puso en tu interior se reduce. Porque tú nunca podrás ser como nadie más, porque no fuiste diseñado para ser otra persona, sino para ser tú mismo. ¿Amén? Yo soy el más guapo de los que son como yo mismo. ¿Sí? Porque no hay otro igual. O sea, yo no soy como los, como los Antonios, ¿ah? Ni como los Cresceles. Dentro de los Cresceles, a lo mejor ese es el más guapo, yo no lo veo tanto, pero pues yo sé de alguien que sí. ¿Amén? Pero dentro de los Corfillos, Martínez, Valencia, nacidos en México, DF, 26 de agosto de 1970, ellos sí, de entre ellos, yo soy el más guapo. ¿Amén? Y en el mundo no hay otro igualito a mí, ni más guapo que yo. Esa es la verdad. Porque soy único. No tienes con quién compararme. Y como no tienes con quién compararme, entonces soy el más guapo de mí. De los que son como yo. ¿Amén? De mi especie, de mi diseño. Soy el más hermoso de todos. Y tal vez no te guste el diseño que Dios hizo, pero Dios sabe por qué lo hizo. ¿Amén? Te estoy hablando de ti mismo. Tú eres el mejor tú mismo que existe. ¿Amén? No hay nadie más hermoso, ni más hermosa que tú. Y así como eres, así es el diseño de lo que Dios quería hacer. ¿Amén? Si te comparas, entonces te vas a entristecer, porque querrás tener el cuerpo de sotana, sotana. Hay hombres que tienen cuadritos aquí, se les ve bonitos, pero en mi diseño no vienen así. ¿Amén? Mi diseño era con curvita aquí. Así es mi diseño. ¿Amén? Ahora, no quiere decir que no trate de mejorar el diseño, pero por mucho que lo mejore, todo lo seguiré siendo yo. ¿Amén? Y por lo tanto me amo a mí. Ahora bien, la gente del mundo te va a tratar de categorizar, de meterte, de encasillarte. Y no te va a dar la oportunidad de que seas tú mismo. Aún en las iglesias existen. ¿Sí? Sucede. De repente, a veces he sido invitado a predicar en algunos lugares donde hay algunos otros pastores y tú los saludas, o sea, ves a alguien y te saludan y te saludan. ¿Qué tal? ¿Qué tal, hermano? ¿Qué tal? Hasta que te dicen de repente, hoy va a traernos la palabra el pastor por fin. Y ya cuando uno sube y predica, de repente, todo el mundo te empieza a saludar. Cuando ellos piensan que entonces puede ser alguien. Amén. Cuando entras en ciertas categorías o si el pastor de esta iglesia lo invitó, quiere decir que es un pastor de cierta categoría. Cuando todos somos pastores de cierta categoría, tengamos cinco personas o tengamos diez mil personas. Amén. Cada uno Dios nos diseñó. Así que, si tú quieres lograr lo imposible, ¿cuántos quieren lograr lo imposible? Dios nos ha llamado a todos a lograr lo imposible. Amén. A todos los cristianos. Por eso debes de alegrarte cuando tenemos un terreno que era imposible que nosotros compráramos. Y todavía más imposible es construirle lo que pensamos construirle. Pero todos fuimos llamados a lo imposible. Nadie fue llamado a lo posible. Si Dios hubiera querido que hiciéramos lo posible, yo creo que contrata a la Coca-Cola mejor, es mejor que nosotros. La Coca-Cola, a donde vayas del planeta, hay Coca-Cola. Sin embargo, hay lugares en este mundo que no conocen y nunca han oído hablar del nombre de Jesucristo. ¿Sí? Pero Dios nos llamó a lo imposible. Amén. Así que, no puedes permitirte que te obliguen a encajar en el molde de la opinión de los demás. Porque entonces nunca lograrás lo imposible. Solo lograrás lo posible. Porque esa persona que imitas fue llamado a hacer lo imposible también una vez que se haga creyente. Y tú también fuiste llamado a hacer lo imposible una vez que te hagas. Bueno, ahora ya que te hiciste creyente. Pero al querer ser igual que aquella persona, entonces limitas tu poder, bajas tu potencial, porque tratas de ser algo que no te llamaron a hacer. Amén. Así que, en este molde, para poder entrar en esta, encasillarte en esto que el mundo quiere, necesitas abrazar lo que otros piensan de ti. ¿Sí? No vas a entrar en el molde del mundo a menos que pienses como ellos piensan y pensar como ellos piensan quiere decir que vas a adquirir, vas a permitir que lo que ellos piensan se haga verdad en ti. Lo que ellos digan de ti, entonces lo tomarás como una verdad. Por lo tanto, vamos a aprender a través de la vida de David algunas lecciones valiosas sobre el carácter, el crecimiento, la confianza y la autoestima. Lamentablemente, los cristianos tenemos muy baja autoestima. Estamos muy al pendiente de los programas del gobierno y queremos que el gobierno a veces provea cosas para la iglesia. Cuando la iglesia no depende del gobierno, nosotros dependemos de nuestro Señor. Amén. Por eso es que a veces tenemos a candidatos políticos tomando el púlpito para hablarnos de promesas de campaña porque la iglesia, le hacen promesas a la iglesia y la iglesia las acepta y quiere que el gobierno le provea lo que Dios ha prometido proveernos siempre. Amén. Por eso es que tú te has dado cuenta. A veces vienen personas políticas que dicen no, yo tengo un hermano que es cristiano y mi mamá es cristiana también. Como una manera de que les permita ah, entonces puedes hablar desde el púlpito y no Señor, aquí nadie habla desde el púlpito a no ser que venga a hablar palabra de Dios y que sepamos que es un siervo de Dios. Amén. Nosotros no necesitamos nada de este gobierno. Estoy hablando obviamente en razón de que no se ha provisto lo que Dios nos ha prometido proveernos. ¿Me estoy explicando hermanos? Así que debes decidir de una vez con quién quieres quedar bien. ¿Con Dios o con los demás? Porque Dios dice yo quiero que seas único. Yo no quiero que te parezcas a nadie. Yo no quiero que seas como o que tengas el anhelo de ser una persona diferente a la que eres. Debes de saber que durante sus primeros años David no parecía encajar o quedar bien en ninguna parte. Sus hermanos lo rechazaron e incluso su padre lo pasaba por alto. Cuando Dios envió a Samuel a ungir a un nuevo rey y un nuevo rey para Israel todos los hermanos de David fueron traídos delante de Samuel menos David. Hay varias razones. ¿Sí? Una de ellas es que de acuerdo al Salmo 51 por la expresión que hace David en pecado fui concebido entonces se entiende que muy probablemente la mamá de Samuel no era la esposa de Isaí. Así que David era medio hermano de los demás y cuando Samuel fue a buscar al nuevo rey de Israel entre los hijos de Isaí por esa forma de las razones por las que David fue mandado a cuidar las ovejas no fue traído. ¿Sí? Por favor vayamos al primer libro de Samuel capítulo 16 versos 6 y 7 te lo voy a leer de la pantalla para que y aconteció que cuando ellos vinieron él vio a Eliab Eliab era el hermano mayor el hijo mayor de Isaí y dijo desierto delante de Yahvé está surgido él dijo este es lo vio grandote lo vio guapo lo vio fuerte vestido como guerrero y dijo este es seguro que este es por favor verso 7 y Yahvé respondió a Samuel no mires a su apariencia ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho este hombre era un hombre que hoy podríamos considerar modelo ¿sí? este podría salir muy bien en cualquier revista modelando lo que tú quieras era alto era fuerte ¿sí? era de hermoso parecer lo que tú considerarías un hombre hermoso sin embargo el Señor dice yo lo desecho o sea yo no estoy buscando a ver quien tiene las medidas ni los estándares del mundo yo lo desecho porque no busco eso yo lo desecho porque yo estoy buscando algo mejor que eso yo no veo la apariencia fíjate porque Yahvé no mira lo que mira el hombre pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos pero Yahvé mira el corazón amén pero lamentablemente la iglesia si está mirando lo que está frente a sus ojos es que yo no me parezco a él por lo tanto entonces yo estoy feo por lo tanto entonces yo no lograré nada en la vida porque te comparas con los demás y por cierto la palabra de Dios dice que es pecado compararte con los demás te lo voy a mostrar después porque hoy no lo traje y este y no quiero tocar más acerca de esto después hablaré de compararnos si Dios rechazó a todos y a cada uno de los hijos de Isaí por favor el verso 8 entonces llamó Isaí a Binadab el segundo hijo y lo hizo pasar delante de Samuel el cual dijo tampoco a este lo ha escogido el señor está fuerte grandote guapote chulo el hombre pero el señor dijo tampoco es ninguno de ese es o sea si tú quieres quedar bien delante de los hombres preocúpate entonces si quieres entrar dentro de los estándares del mundo entonces sí pero si para ti es más importante entrar dentro de los estándares de Dios eso no es importante Dios diseñó pero pastor es que así de feo como estoy quien me va a hacer caso Dios diseñó una mujer lo suficientemente ciega para que se case contigo gloria a Dios y Dios diseñó un hombre lo suficientemente inteligente para que valore no solo tu físico sino todo lo que Dios puso en tu interior también ahora bien Dios rechazó a todos estos hijos de Isaí a pesar de que dentro de los estándares del mundo dentro de los estándares de lo que son los reyes de las naciones ellos quedaban muy bien para ser reyes porque se elegía como rey al hombre más guapo más atlético más fuerte el mejor en la lucha para que fuera el rey de cada nación y aquí vemos que de alguna manera la información que Samuel tiene en su cabeza es la de que la de los estándares del mundo pero Dios le dice no les dejé elegir un rey al pueblo de Israel ellos eligieron eligieron a Saúl y como eligieron un rey conforme a los estándares del mundo entonces eligieron un rey malo si me hubieran permitido desde un principio elegir a mí yo hubiera buscado un rey que verdaderamente ame a Dios y que verdaderamente ame al pueblo entonces ninguno de ellos era el verso 9 dice fíjate bien entonces bueno hizo luego pasar Isaías a Sama y él dijo tampoco a este ha elegido ya ve tampoco podría pasar la persona a la cual tú la admiras a la cual tú envidias incluso puedes hacer así y de todas maneras lo importante no es si el mundo lo aprueba o no sino si Dios lo aprueba o quien prefieres que te apruebe Dios o el mundo o sea si no estás contento contenta con lo que tú eres estás buscando la aprobación del mundo para que digan que hermosa eres que guapo eres cuando Dios ya nos aprobó nos hizo aceptos en el amado ame verso 10 e hizo pasar a Isaí siete hijos más siete hijos suyos delante de Samuel pero Samuel dijo a Isaí ya ve no ha elegido todos los que él presentó dijo el Señor no son pura apariencia ahora hermanitas solteras tienen pura apariencia o tienen un hombre que realmente pueda llevarlas a lo que Dios diseño que te llevara a la persona con la que compartirías el resto de tus días así que el mundo juzga de acuerdo a lo externo porque ellos juzgan de acuerdo a lo que hay y pasa externamente en ti en vez de lo que pasa en el interior hoy en día no importa si un deportista tiene problemas internos mientras tenga el físico y pueda hacer lo que le llamaron hacer dentro de su equipo no importa que sea una pésima persona hubo un tiempo en que no solamente tenías que ser una persona con todos los atributos atléticos necesarios sino que además de eso tendrías que ser internamente recto si porque el atleta sería ejemplo de los niños y ejemplo a la sociedad pero hoy en día es muy raro encontrar un atleta que pueda ser un ejemplo a seguir por parte de los niños porque el mundo ya no le interesó eso a ellos lo que les interesa es lo externo mientras puedas realizar lo que te contraté a realizar a mí no me interesa lo demás las empresas se fijaban antes en lo interno primeramente te acuerdas que hubo un tiempo en donde era más fácil que un casado encontrar trabajo le daban preferencia es casado dale el trabajo a él si cuántos hijos tiene si y analizaban un poco la vida de la persona que iban a contratar hoy en día eso ya pasó a segundo término sino es más importante lo que puedes hacer por eso es que hasta en la iglesia sucede pastor yo sé tocar si pero como persona todavía no eres una persona que puede estar al frente y entonces sigue dice pero porque no me dejan tocar yo sé tocar porque el señor no busca tu habilidad el señor busca tu corazón amén y seguramente le encontrarás fallas a algunos de los hermanos que tocan o cantan pero sin embargo hermanos el señor nos ha provisto de ellos y hasta donde nosotros podemos tratamos también de limpiar su corazón amén ahora bueno tratamos de enseñarles como el señor puede limpiar su corazón creo que es la manera correcta de decirlo así que necesitas ir de lo interno hacia lo externo podemos tener alabanza sin teclado sin guitarra sin bajo sin batería incluso sin una voz al frente con todo respeto para todos mis hermanos no estoy diciendo que ninguno de ellos sea necesario lo que estoy diciendo es que es más importante lo de adentro que lo externo o las habilidades y dones que Dios les dio ahora muchas veces buscamos que la gente nos acepte nos apruebe y eso solamente te hace entrar en el molde que ellos quieren de ti a ellos les extraña que tú no que tú no bebas que tú no bailes como es posible ¿cómo que no fumas? ¿cómo que no tomas? ¿cómo que no te diviertes como nosotros? no lo podemos entender porque para ellos esa es la forma correcta y buscando ser aceptados muchas veces cedemos a lo que el mundo hace y quiere ¿si? por favor te lo mostré en una de las últimas enseñanzas Juan 5 41 lo vamos a tener que leer en la nueva traducción perdón en la reina valera pero yo te lo he leído como dice en la nueva traducción viviente te lo voy a leer en esta traducción dice Jesús les dijo la aprobación de ustedes no significa nada para mí en un español más actualizado cuando ellos trataron de encasillar a Jesús a que hiciera las cosas como ellos los hacían Jesús les dijo miren yo voy a sanar a las personas aunque sea sábado y si a ustedes no les parece la aprobación de ustedes no significa nada para mí y te enseñé que en el capítulo anterior de Juan 4 se oyó una voz del cielo cuando Jesús fue bautizado que decía este es mi hijo amado si me tiene complacido lo acepto para él para mí él es el más valioso amén él es el muy este es una persona que busca lo que yo quiero lo valoro lo acepto lo apruebo y por eso Jesús dijo ya me aprobó el señor así que si ustedes me aprueban o no pues ya no me interesa ya no significa eso nada para mí quiero leer también Juan 12 verso 42 y 43 dice la palabra así fíjate bien sin embargo hubo muchos que si creyeron en él entre ellos algunos líderes judíos pero no lo admitían por temor a que los fariseos los expulsaran de las sinagogas verso 43 este es el que quiero que pongan más atención porque amaban más la aprobación humana que la aprobación de Dios o sea es más o menos como lo que pasó en el huerto del Edén pasó que tenía el fruto prohibido que era pecado comerlo no el fruto no era pecado el fruto era un fruto normal cualquiera el asunto fue que el problema fue que desobedecieron mira tengo hermanos en Europa ellos tienen su manera de pensar para ellos la batería no debería de estar en la iglesia esa es su manera de pensar la cual yo respeto ellos no les gusta cualquier música que suene como músicas que se tocan en el mundo aunque hable de Dios para ellos a ellos no les parece eso y los hijos de uno de estos siervos de Dios me preguntaron ¿verdad pastor que no está mal? y yo le dije mi hijo el problema no es la música para ti el problema es que tienes una orden que dice tu papá no lo escuches si tú desobedeces a tu papá ese es el pecado ese es lo malo desobedecerlo no se trata de si la música es pecado escucharla o no es pecado escucharla para ti el pecado será desobedecer a tu papá por lo tanto tienes una responsabilidad delante de Dios que es obedece a tu papá lo digo porque muchos jóvenes de repente dicen es que mi papá piensa así mi mamá piensa así pero verdad que no está mal y a veces bíblicamente no es pecado pero en el momento en que vas contra la autoridad se convierte en pecado ¿estamos comprendiendo hermanos? ok de la misma manera de la misma manera buscar cuando una persona o cuando un hombre o una mujer recurren a la cirugía estética no es pecado en sí lo que van a hacer sino el hecho de no querer ser únicos no aceptar que así fueron diseñados por Dios amén ese es el problema y cuando no aceptas eso entonces tu potencial espiritual será mucho menor del que podría haber sido si te hubieras aceptado como eras y como ser único que Dios creó amén alguien está comprendiendo lo que estamos diciendo amén entonces cada vez que quieras ser aceptado por la opinión de otras personas dejarás de ser tú y como dejas de ser tú entonces Dios no te puede usar porque te pareces a alguien y ese alguien podrá tener incluso llamada pero el tuyo se habrá perdido porque tú no decidiste no ser tú amén así que para que acepte lo que tú eres necesitas defender lo que tú hiciste lo que tú fuiste creado amén yo necesito defender eso de mí estuve más gordito de lo que soy ya voy para allá que vuelo pero ya me estoy resistiendo lo más que puedo pero este y me sentí bien o sea créeme me siento mucho mejor siendo más delgado pero tampoco hubo problema cuando estaba más llenito amén así que me acepté siempre como fui bueno de una vez que acepté al Señor Jesús David de la misma manera no encajaba en los moldes de su familia ni de las demás personas pero David aprendió a ser David como tú tienes que aprender a ser tú habrá alguien que diga amén a eso yo tengo que aprender a ser yo amén sí ninguna no entiendo la que tiene brazos delgados los quiere tener gruesos y las que lo tienen gruesos los quiere tener delgados quien tiene un poco más allá quisiera tener menos y quien tiene menos acá quisiera tener más eres única eres único amén fíjate bien esto está muy interesante es gracioso que el hombre es la especie más inteligente y según los hombres de mayor desarrollo dentro de los de todos los seres vivientes de este planeta pero es el hombre la única especie que busca que lo valoren y lo acepten dependiendo de lo externo los animales no los animales saben quienes son y tratan de ser lo que son pero el hombre quiere aprobación de los demás de acuerdo a lo externo ningún tigre anda ahí por ahí escondido yo traigo demasiadas niñas más de lo que los demás tienen y no yo quisiera hacer una cirugía para borrar algunas por ahí y entonces poder ser aceptado dentro de la sociedad de tigres ¿has escuchado algo así alguna vez? no no pasa eso ningún animal trata de ser aceptado por su exterior pero el hombre que es más inteligente mucho más desarrollado si que según evolucionó por encima de las demás especies pareciera que en vez de evolucionar involucionó quiere decir que regresó y ahora depende de lo externo y el mundo ha hecho eso cuando ni siquiera los seres más inferiores como los animalitos lo hacen así tu servidor tiene una gatita y a veces se cruza con unos gatos tan feos yo le digo fíjate al menos con quien una angora o algo así un gato persa algo este mi dueño tiene pero ellos no se valoran de acuerdo a lo externo porque lo hacemos nosotros entonces cuantos creen que Dios nos está hablando hoy esto es importante porque eso te roba felicidad porque eso te roba paz porque tú llegas a un lugar y ves a ese hombre alto que se puso esa playera ajustada ay se le ve muy bien o sea una V completa y tú dices yo no soy V yo soy V una V y no una V este lo ves de atrás todas las faldas así una V perfecta y luego se voltea y tú si la V de lado también y luego de frente igual otra V y te volteas a ver en el espejo y ahí ves la V al Señor del abecedario al menos soy primero que él en el nombre de Jesús no dejes que eso te afecte síguela y luego sigo yo y él le toca hasta el final amén en el nombre de Jesús así que tú lo determinas de alguna manera cómo te valoras cómo te miras amén así que si así como buscas verte bien por fuera así como estarías dispuesto a gastar cuánto estás dispuesto a gastar o dispuesta a gastar para verte como la persona que tú quieres en tu cabeza a ver ok 120 mil me dice ahora bien si ese mismo dinero lo utilizaras para verte bien por dentro cuántos beneficios tendrías porque quien se hace una cirugía hoy dentro de 10 años tendrá que volver a gastar y cada 10 años y créemelo después de la segunda las cosas son peor nunca se ha visto una persona que lleve más de 3 cirugías y que se ve una persona normal ¿estás de acuerdo? parecen no quiero decir nada mejor para no ofender a nadie sí así que prefieres ser como los demás para que te acepten los demás viéndote muy bien solo por fuera o mejor prefieres y no estoy diciendo que no se arreglen no estoy diciendo que no usen sus cosméticos en nuestra iglesia no hay problema el Señor les permitió usar aretes y el Señor les permitía usar cosméticos al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento así que bíblicamente eso no es pecado o sea bíblicamente alguien podría decir que sí y será respetable sí no es pecado usarlos usar algún tipo de adorno pero tampoco es pecado no usarlos así que para todo gracias a Dios que para todo tipo de personas hay iglesia ahora bien pero lo que sí es importante es empezar a buscar aprobación en nuestro ser interior eso es más importante amén porque es ahí en lo interno en donde está lo glorioso lo grandioso que Dios ha hecho con cada uno de nosotros sí es en nuestro interior donde está lo que verdaderamente soy donde está lo que verdaderamente tengo y donde está lo que verdaderamente puedo hacer amén ahora Dios no puso mi futuro en otras personas sino lo puso en mi interior mi futuro no está en verme como alguien ¿sabes que hubo un tiempo en la edad media donde ser una mujer obesa era sinónimo de belleza? miren las pinturas de esos tiempos las obras de este Miguel Ángel Da Vinci los desnudos que pintaban y esas eran las mujeres hermosas eran obesas es decir el mundo siempre ha querido dirigir a las mujeres y la que era delgada estaba ahí toda no pues es come y come tratando de engordar ahí no engordaba entonces el mundo trata de definir de temporada en temporada quiénes son las personas bellas en los ochentas y noventas ser una mujer esquelética fue sinónimo de belleza que provocó muchos problemas que hasta nuestros días el mundo está arrastrando como son la bulimia y la anorexia y que ahora ha cambiado ahora ya no ya no la mujer ya no va a ser así en los sesentas la mujer no era ni muy obesa ni muy delgada eran voluptuosas tú lo recuerdas también nada más mira películas de esa época si es decir el mundo no sabe muy bien que no puede definir lo que es belleza de acuerdo al tiempo pero nosotros vivimos en el reino de Dios donde no hay tiempo no hay etapas no hay este momentos si nosotros no vivimos lo temporal nosotros vivimos lo eterno así que si no tienes cuidado de lo que tienes en tu corazón de lo que tienes en tu interior tu futuro será incierto mira proverbios 4 23 por favor dice la palabra de Dios sobre toda cosa guardada guarda tu corazón la nueva traducción viviente dice porque este determina el rumbo de tu vida si soy una persona que no se acepta por lo tanto lo que va a salir para el futuro es la gente le va a ser difícil aceptarme porque no me acepto y eso es lo que sale para que yo lo viva en los próximos semanas meses años incluso no me acepto eso generó falta de aceptación por lo tanto no me van a aceptar si así que si no sabes lo que Dios ha puesto dentro de ti te sentirás sin aprobación pero cuando sabes lo que Dios ha puesto de ti te sabes una persona aprobada por Dios y reflejas belleza cuando eres una persona que te aceptas esa aceptación también se refleja en que la persona no sabe por qué pero te acepta que bien me cae ese muchacho ese ex gordito todavía no es flaquito pero tampoco es gordito entonces que bien me cae me agrada porque hay aceptación en lo interior amén así que si no te aceptas internamente vas a ser un esclavo de los demás limosneando su aprobación por favor apruebenme por el amor de Dios ¿ya? no, no, no tiene una aprobacióncita por favor por favor y entonces vas a ser infeliz no pasó pero este yo tal vez no soy tan tan hermoso pero estoy buscando que a través de lo que hago la gente me apruebe mientras hagas lo que a ellos les gusta te van a aprobar mira a los a las estrellas del fútbol simplemente ¿dónde está este ¿cómo se llamó este jugador que vino de Brasil hace poco y estuvo en el Querétaro Ronaldinho ya no tiene la aprobación que tenía antes porque mientras te desempeñes como el mundo quiere entonces te aceptarán pero cuando ya no rindas de la manera que estés rindiendo entonces serás pésimo ¿cuántas personas cuando entró este Miguel Herrera al frente de la selección todo el mundo diciendo que teníamos un buen seleccionador y se llevó la aprobación de todos pero cuando se equivocó también el mundo estuvo ahí para reprobarlo y para acabarlo y aniquilarlo entonces no puedes basar tu aprobación tampoco en lo que haces hay mucha gente que me escribe al correo y me dice que me quiere mucho que me aman pero la realidad es que aman mi desempeño aman algo de lo que yo dije o algo de lo que el Señor puso en mi corazón para enseñar me amarán de verdad cuando me conozcan y sepan mis malos momentos también que de vez en cuando en este año creo que no llevo ninguna falla pero tengo mis fallas también si entonces cuando baje mi desempeño bajará su amor eso es algo que se da en el mundo si ahora verso 11 de primera de Samuel capítulo 16 dice la palabra entonces dijo Samuel a Isaías son estos todos tus hijos y él respondió queda aún el menor que apacienta las ovejas y dijo Samuel a Isaías envía por él porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí siguiente verso por favor si verso 12 envió pues por él y le hizo entrar y era rubio hermoso de ojos y de buen parecer ahora ahí está pastor no, que Dios no aprobó porque no, no, no Dios lo ve así era hermoso a los ojos de Dios amén era este de buen parecer a los ojos de Dios como Moisés escribió del mismo ah si yo a veces ahorita te digo no, hombre guapo y todo y alguien dice ay que querido no está mal delante de Dios Dios le permitió a Moisés decir que el niño era hermoso dice y el niño o sus papás no lo quisieron matar porque era hermoso y él lo escribió en Moisés escribió el exmo y eso fue lo que puso ahí el niño era bien bonito chulo entonces podemos decir nosotros también lo mismo pero a los ojos de Dios este hombre era hermoso no estoy diciendo que haya sido feo físicamente al menos dentro de los estándares del mundo pero lo más importante es que tenía visión por eso es que habla de lo hermoso de sus ojos podía ver más allá de lo que los demás ven amén era rubio era de hermoso parecer entonces le dijo levántate y úngelo porque este es era un hombre pequeño un hombre de 17 años no era tan alto si no era tan fuerte pero tenía la presencia de Dios dentro que era lo más importante amén así que David fue elegido era desechado por los demás los demás lo consideraban no sirve para nada más que para cuidar ovejas tú recuerdas cuando cuando hubo la guerra contra los filisteos que Goliat vino a a retar al pueblo de Israel mientras David también fue con todos a la guerra pero que lo regresan a cuidar las ovejas ándele usted a cuidar a sus ovejas y regresó a cuidar a sus ovejas y luego Dios lo perdónense su papá lo volvió a mandar a llevarle la comida a sus hermanos si y lo habían desechado de acuerdo al mundo David no tenía las cualidades sin embargo de acuerdo a Dios era todo lo que Dios necesitaba pero dije Salmo 51 5 incluso si David como parece todo indicar si había sido hijo de con otra esposa con otra mujer aún así Dios no consideró eso como un límite o como algo que lo dejara afuera de lo que Dios estaba buscando dijo he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre porque Dios no elige ni de acuerdo a tu linaje Dios no elige de acuerdo a tu pasado Dios elige de acuerdo a tu carácter amén nuestra sociedad promueve a las personas en función de su capacidad en función de su economía Dios nos promueve con base a nuestro carácter y a nuestros corazones has visto la gente que de repente este no sé en algún evento muy costoso ok ya sé en dónde cuando viaja en primera clase si nunca he viajado en primera clase por cierto pero este pero si he escuchado cuando la gente en primera clase se va platicando ahí detrás de la cortinita y los alcanzas a escuchar y usted a qué se dedica como diciendo para ver en dónde lo voy a meter o sea porque si viene en primera clase quiere decir que usted tiene dinero pero quiero saber qué tanto dinero tiene a qué se dedica para poder ver en dónde lo voy a encasillar tengo una empresa soy el gerente y el propietario de la empresa fulano de tal y usted a qué se dedica y el otro también es algo muy importante porque tratan de encasillarse y a veces entre cristianos y lo que es peor entre pastores tratamos de encasillarnos y cuántos miembros hay en su iglesia no pues sólo 25 oh ok creo que usted no debe de ser mi amigo tan cercano ¿verdad? seremos conocidos y cuando usted aumenta a 10 mil entonces nos platicamos o sea porque tratamos de categorizarnos pero Dios está más interesado en nuestra disponibilidad de corazón que en nuestra capacidad amén Dios está más interesado en nuestro corazón que en nuestros resultados porque nuestro corazón dará mejores resultados que nuestra capacidad ahora cuando empiezas a tener más cuidado de ti mismo te vas a preocupar por otras cosas más que sólo por tus intereses personales amén cuando te preocupas por déjame quitar esta palabra no me gusta cuando te empeñas en darle prioridad a lo interno sin darte cuenta le das prioridad a los demás que a ti porque tienes más cuidado de lo de adentro amén cuando nos hacemos disponibles para Dios tenemos unción para hacer su voluntad fíjate Hechos 13 22 nos habla de David dice quitado este les levantó por rey a David de quien también dio testimonio diciendo he hallado a David hijo de Isaí varón conforme a mi corazón que hará todo lo que yo quiero porque le dio prioridad a su corazón que a lo externo no está mal en que te ejercites pero cuando lo externo es prioridad por encima de lo interno de nada servirá lo externo si mira los atributos de David primera de Samuel 16 18 entonces uno de los credos respondió diciendo he aquí yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar esto es algo o sea tiene una habilidad interna y es valiente cuántos hombres cobardes conoces muy fuertes yo recuerdo una hermana que un día el sapo se metió a la casa y de repente ella empezó a gritar un sapo un sapo y él estaba sentado en la sala y brincó a la sala y dijo ¿dónde? ¿dónde? o sea ¿de qué sirve lo fuerte si no es valiente? dice y vigoroso hombre ¿qué? no es que fuera conflictivo sino que no escapaba a los conflictos los enfrentaba prudente en sus palabras esa es una habilidad interna es algo que está en el corazón y hermoso y lo más importante de todo hasta el final y Yahvé está con él ¿amén? ¿cuántas hermanitas dicen prefiero que Yahvé esté con él podremos lograr grandes cosas a que tenga una gran habilidad y una capacidad para los negocios ahora el papá de David lo veía como alguien que no tenía ningún valor los hermanos lo miraron y vieron a alguien que era diferente y menos calificado que ellos ¿te acuerdas cuando llegó David y entonces salió Goliat y retó al pueblo de Israel ¿sí? dice el verso 26 de 1 Samuel 17 entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo ¿qué harán al hombre que venciere a este filisteo y quitar el oprobio de Israel? porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? todos tenían miedo sólo un hombre no tenía miedo David ¿de qué sirvió que sus hermanos estuvieran grandotes y cuartotes si a fin de cuentas le tenían miedo a Goliat verso 27 y el pueblo le respondió las mismas palabras diciendo así se hará al hombre que le venciere y oyéndole hablar a hablar Eliab el hermano grandotote fuerza totote si el hermano modelo de revista digo para que las hermanas entiendan bien a qué me refiero ese hermano se sintió porque vio que David era valiente y decía vamos a darle vamos a enfrentarlo ¿cómo no? si y él tenía miedo y eso le avergonzó de nada servía su exterior porque a fin de cuentas para enfrentar a Goliat se necesitaba más que fuerza exterior se necesitaba fuerza interna si y oyéndole hablar Eliab su hermano mayor con aquellos hombres se encendió en ira contra David y dijo ¿para qué has venido acá? ¿y a quién has dejado aquellas pocas ovejas? dale váyase a atender tus ovejas fíjate bien yo conozco tu soberbia porque a veces ser valiente se confunde con soberbia lo vamos a hacer vamos a construir en ese terreno lo que cueste y cuántos hermanos dicen amén y muchos otros dirán que soberbios no es soberbia es valor que es impulsada por la fe amén dice y la malicia de tu corazón porque cuando tú si hagas las cosas basadas en lo interno alguien dirá pero no lo hace de corazón él lleva otros intereses si verso 29 David respondió ¿qué he hecho yo ahora? no es esto mero hablar si yo solo estoy preguntando apartándose de él hacia otros preguntó de igual manera te fijas que no agarró y dijo no pues ya ni voy a hablar ya me voy para la casa porque ya me regañó mi hermano mayor lo agarró y dijo si estoy hablando yo no te estoy ofendiendo yo no estoy haciendo nada indebido y se hizo un lado y siguió hablando con otras personas siguió preguntando si porque cuando tú le das prioridad al corazón nadie te puede hacer pequeño nadie te puede humillar te humillan porque has basado tu valor en lo que eres exteriormente pero cuando has basado tu valor en lo que eres internamente nadie puede humillarte porque eres valioso te sabes valioso no dependo de que alguien mencione mi valor el valor me lo ha dado mi señor Jesús amén al venir a morir a esta tierra por mí así que a él en vez de desinflarle su autoestima al contrario continuó porque lo interno es más importante gente hermosa se desinfla en los momentos de presión así que David estaba luchando consigo mismo pero también con su familia ¿alguien le ha pasado? él no creció en una familia funcional sino en una familia disfuncional era una familia competitiva ¿alguien creció en una familia competitiva? y apúlala levantar la mano no le vaya a ganar alguien de su familia ¿si? una familia competitiva David nunca logró que su padre se sintiera orgulloso de él nunca lo logró la familia de David lo veía y pensaba que no quedaba que no encajaba en los criterios que Samuel estaba buscando se centraron en lo que David no tenía en lugar de centrarse en lo que David si tenía te centras en lo que no tienes en vez de centrarte en lo que si tienes eso se llama baja autoestima ¿si? eso se llama no valorarte y mañana que seas como otra persona los que no te valoraban seguirán sin valorarte y los que te amaban te dirán te seguimos amando igual no vemos a nadie diferente te seguimos queriendo por ti estamos amamos a la persona que está dentro de ti no lo que eres externamente y a pesar de todo esto Dios ungió a David porque él miró el corazón de David no lo que era sino lo que podía llegar a ser ¿amén? así que David todavía no se convirtió en rey inmediatamente ¿si? Dios tuvo que trabajar con su carácter para que pudiera manejar la adversidad ¿si? para que pudiera fortalecerse en lo que enfrentaría más adelante mira el día de mañana como lo es ya con algunos de los hermanos habrá varios predicadores aquí y sus familias también estarán ahí sentadas observando y escuchando y no faltará que dicen pues ¿por qué lo dejaron a él? ni sabe ni es además él es así él es así y la familia será la primera en descalificar pero si el Señor lo llamó él es el que califica él es el que valora y él es el que pone al frente ¿cuántos dicen amén? ¿si? nada puede recibir el hombre a menos que le sea dado del cielo amén y desde ese momento hermano ese es el momento en donde deberíamos decir Señor gloria a Dios porque tenemos familia que también te sirve y predica tu palabra amén espero Señor calificar para que yo también en el nombre de Jesús amén así que durante este tiempo de retraso David fue fiel hasta en las pequeñas cosas muy fiel hasta en las pequeñas cosas Lucas 16 10 dice el que es fiel en lo muy poco también en lo más es fiel y el que en lo muy poco es injusto también en lo más es injusto ¿si? la forma en la que te encargas ahora de las cosas pequeñas que tienes que hacer es la forma en que nos encargaremos de las cosas grandes a un año de que mi hijo se convierta en mayor de edad de acuerdo a los criterios del mundo porque los criterios de Dios es hasta los 30 así digo para que de una vez se entienda somos cristianos así que nosotros no vamos conforme al mundo sino como el Señor por eso es que Jesús pudo empezar su ministerio hasta los 30 años hasta que fue considerado un hombre adulto ¿si? y lo más importante es esto y se lo dejo a mi hijo y se lo dejo a todos los hijos de cada uno de los hermanos presentes y que nos escuchan lo más importante a partir de ahora es que te encargues de las cosas pequeñas que tienes que hacer ¿si? de esa forma sabremos que tan capacitado estás para encargarte cosas grandes si la bicicleta la deja afuera no le voy a encargar el carro si con la bicicleta se mete en sentido contrario ya mero le voy a soltar un carro pues no ¿si? Dios solo nos promueve a un lugar que es coherente con nuestro carácter Dios te promueve a un lugar que es coherente con tu carácter ¿si? no con tu exterior no con un nombramiento mira si no te desarrollas internamente Dios nunca te va a poder usar nunca te lo voy a mostrar por favor proverbios 24 10 no traigo en esa versión pero ahorita te lo voy a leer en la versión de la traducción viviente proverbios tengo que adelantar hermanos porque si no no voy a alcanzar a terminar si falla fíjate bien proverbios 24 10 dice si fueras flojo en el día de trabajo tu fuerza será reducida ¿si? pero la versión nueva traducción viviente lo dice así si fallas bajo presión tu fuerza es limitada si en los momentos difíciles en los momentos de presión es cuando te vienes abajo eres una eres alguien sin fuerza muy limitado muy limitado y eso solamente se encuentra en el interior y no en el exterior de ninguna persona ¿amén? mira entonces por favor vayamos a primera de Samuel capítulo 17 verso 33 dijo Saúl a David no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud ¿sabes quién era el hombre más alto de Israel? más o menos se acercaba más en tamaño a Goliat ¿alguien sabe quién era? Saúl y estaba grande y fuerte dice el más alto de Israel le llegaba al hombro ahora imagínate más o menos estamos hablando de un hombre de 1,95 a 2 metros 10 centímetros Goliat de casi 3 metros o sea el más calificado externamente para enfrentar a Goliat era Saúl sin embargo Saúl está escondidito y fíjate el verso 34 en el 32 podemos poner el 32 Jesús verso 32 ese no lo traía dijo David a Saúl no desmaye el corazón de ninguna causa de él tu siervo irá y peleará contra este ¿sí? no te preocupes rey no tengas miedo yo voy a ir a enfrentarlo un hombre de alrededor de unos 70 de estatura enfrentando a un hombre que casi lo duplicaba en tamaño ¿sí? verso 34 David respondió a Saúl tu siervo era pastor de las ovejas Saúl dijo no puedes mírame así de grandote y de cuartote como me ves me da miedo Goliat tú no podrás ni yo me aviento tú mira nomás lo que eres la miseria que eres David tú no vas a poder con él y a veces la gente te ha mostrado que tú no puedes vas y ves a una persona haciendo algo que te están proponiendo que tú hagas y lo ves cuán bueno es en lo que hace e inmediatamente te descalificas y dices no, seguro el trabajo se lo van a dar a él ¿por qué te descalificas? si lo interno es lo verdaderamente real es lo que verdaderamente eres tú lo que hay en tu interior lo interno vencerá todo aquel que dependa de lo externo cuando dicen amén así es así es y dice David respondió a Saúl tu siervo era pastor de las ovejas de su padre y cuando venía un león o un oso si un oso hermano cuando se para mira alrededor un oso adulto puede llegar a medir hasta dos metros y medio incluso más pero él dice estoy acostumbrado a pelearme con seres que no son de mi tamaño salía yo dice venía un león o un oso tomaba algún cordero de la manada salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca y si se levantaba contra mí me echaba a correr no yo le echaba mano de la quijada yo digo desde el lugar donde menos lo agarraría yo pero él dice de ahí de donde él considera su fuerza porque él es fuerte externamente pero yo lo soy internamente y cuando eres fuerte internamente no hay nada ningún ser que dependa de su fuerza externa que te pueda vencer verso lo hería y lo mataba 36 fuese león fuese oso tu siervo lo mataba y este filisteo incircunciso será como uno de ellos porque ha provocado al ejército del Dios viviente añadió David ya ve que me ha librado de las garras del oso y de las garras de las garras del león perdón y de las garras del oso él también me librará de la mano de este filisteo y dijo Saúl a David pues que Dios te acompañe si fíjate él está diciendo donde radica su fuerza mi fuerza radica en que el Señor está conmigo él me libra de todo amén yo no dependo de mí yo no dependo de la de la escuela donde estudié porque era la escuela de gobierno y fueron puros de pura universidad este privada seguramente a mí no me lo van a querer dar eso no tú no dependas de eso sí contigo está el Señor ahora él pudo enfrentar entonces a Goliat con toda confianza por favor verso 38 de primera de Samuel 17 fíjate lo que hace Saúl que es lo que va a hacer el mundo luego Saúl vistió a David con su uniforme de campaña le puso la armadura le entregó también un casto de bronce y le puso una coraza David se ciñó la espada sobre la armadura e intentó caminar pero no pudo porque no estaba acostumbrado todo el mundo te va a decir para que Dios te pueda usar necesitas hacer lo que yo hago no no uses la armadura de nadie esa es la armadura de Saúl la armadura de lo externo sí para que te veas más fuerte y más grande usa mi armadura así van a pensar que el guerrero es grandote sí y cuando se vistió sí se dio cuenta que cuando se puso la coraza y todo esto pues le llegaba más abajo de las rodillas lo que era hasta el pecho o perdón abajo del pecho y a él le cubría las rodillas y dijo no sabes que yo no puedo ni caminar con esto mejor a como Dios quiere que yo enfrente los retos de la vida sí con la voluntad de él con su palabra en mí sí se ceñó la espada sobre la armadura intentó caminar pero no pudo porque no estaba acostumbrado no puedo andar con todo esto le dijo a Saúl no estoy entrenado para ello de modo que se quitó todo aquello todo lo que te han querido encasillar todo lo que han querido hacer para decirte que si eres bello que no eres bello que etc todo eso quítatelo quítatelo no puedes ir a la batalla no puedes hacer lo que Dios te mandó a hacer mientras no te quites todo lo que el mundo te ha querido poner para decirte que solo entonces lo podrás hacer incluso la iglesia créeme yo tuve un pastor uno de mis pastores me dijo que Dios jamás me iba a usar porque yo era una persona perdón me dijo así porque tú tú no eres una persona seria me llegó a convencer de que yo nunca tendría un llamado o que yo no soy tan serio como normalmente los pastores en de mis tiempos eran y me dijo así al punto que intenté ser como él ser serio no reírme no bromear todo como él lo establecía y me deprimí y terminé siendo una persona tan deprimida que después me fue muy difícil regresar a tener mi carácter de siempre y cuando decidí ser yo cuando decidí que Dios me había hecho así como soy con mi propio estilo con mi propia forma de ser de vivir de hablar de bromear entonces me sentí libre y entonces fue cuando Dios pudo ahora sí usarme ¿amén? entonces cuando dejas que la opinión pública te defina tu habilidad será sofocada tu potencial será minimizado dejaste que te pusieran en el molde de otros te quieren hacer galleta ¿por qué es eso? ¿sí? solo las galletas van en un molde para que salgan todas igualitas así que si dejas de ser genuino si dejas de ser original dejarás de ser feliz solo podrás ser feliz si eres tú entre más te parezcas a otro más lejos estará de ti la posibilidad de ser feliz y de ser usado por Dios porque esas habilidades y esa felicidad estará diseñada para la persona que imitaste no para ti mi pastor él podía ser así así lo diseñaron y él así podía ser feliz pero eso no quería decir que así como él era tenía que ser yo yo tenía que ser como Dios me había diseñado a mí ¿amén? de la misma manera que tú tienes que ser como Dios te ha diseñado a ti ¿amén? así que persiguiendo lo ajeno dejarás de alcanzar lo propio ¿sí? imitando a alguien siempre perderás terminarás extraviado nada se parece más a una persona perdón nada se parece más a una persona que una sombra y nada es más intangible que una sombra ¿acaso quieres solamente ser una sombra de lo que Dios quería que fueras? ¿o prefieres ser lo que Dios te llamó a ser? ¿amén? deja de compararte así somos no soy una V soy V y mayúscula en el nombre de Jesús ¿amén? porque es cierto la minúscula bueno algunos sí son minúsculas pero yo soy mayúscula en el nombre de Jesús por lo que el Señor ha hecho en mí y por lo que el Señor hay treinta y cuantos dicen amén así que ahí donde estás dile Señor perdóname porque yo sí he buscado ser otra ser otra no me he aceptado a mí mismo y créeme el día que logres la cirugía que quieres seguirás teniendo el mismo problema porque el problema no está afuera el problema está adentro cámbialo de adentro y aunque no lo creas en este instante lo de afuera comenzará a cambiar cambia internamente y lo de afuera se volverá diferente se volverá seguirá siendo original ¿sí? por ahora con los estándares de belleza de Dios en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús sé tú mismo sé tú misma sé el hombre la mujer que Dios creó el esposo la esposa que Dios creó sé el yerno la muera que Dios creó no trates de ser como la suegra dice que debes de ser sé como Dios dice que debes de ser amén aunque tu esposa te presione aunque tu esposo te presione sé quien debes de ser en el nombre de Jesús no seas lo que tu novia dice que tienes que ser ni lo que tu novio dice que tienes que ser si se va a casar contigo se va a casar contigo como eres te lo digo por experiencia me trataron de cambiar en otra persona y sufrí mucho también así deja que Dios sea quien termine el diseño de lo que Él siempre ha soñado que seas en el nombre de Jesús gracias a Dios